Buenas noches a todos. Bienvenidos a la Casa de América. Gracias por estar aquí con nosotros en el acto de entrega del 17º Premio Casa de América de Poesía Americana. ¿Decimos séptimo ya, no, Luis? Diecimos séptimo. Se dice pronto ya. Como ustedes sabrán, para nosotros este acto de hoy es uno de los más bonitos del año. Bueno, nuestro Premio de Poesía es una de nuestras joyas que más cuidamos, valoramos e intentamos cultivar. Y el poder hacer entrega a una poeta de tanto prestigio, tan conocida, tan querida como Yolanda Pantín, es un motivo doble de alegría. Querría solamente decirles que cuando convocamos el premio lo hemos abierto por segundo año a envío de originales a través de Internet. Y hemos tenido un gran éxito de convocatoria. Casi mil ejemplares. Con lo cual, la selección ha sido difícil. Había un gran número de obras de gran calidad. Querría agradecer aquí la labor que han hecho las dos lectoras, que han hecho una criba que ha facilitado un poco la vida al jurado. Y después el jurado tuvo una labor también difícil para discriminar entre tanta calidad cuál sería nuestro premiado de este año. Sin embargo, en esta ocasión, y también es algo excepcional, hubo una decisión unánime y yo diría que rapidísima. Porque creo que en un minuto habíamos decidido ya quién era la ganadora. Al abrir el sobre, comprobamos con gran satisfacción que era Yolanda Pantín. Una poeta muy conocida, como decía, y que efectivamente confirmó que la decisión del jurado era muy acertada. Yo querría leer el acta con el cual hemos otorgado el premio y explicado las razones de su concesión. Reunido en Madrid el 20 de septiembre de 2017, el jurado calificador del 17º Premio Casa de América de Poesía Americana, integrado por Jorge Galán, Luis García Montero, Jesús García Sánchez, Juan Malpartida y Santiago Miray Oshuete, con Ana María Rodríguez Arias como secretaria, concedió por unanimidad el Premio Casa de América de Poesía Americana 2017 al libro Lo que hace el tiempo, cuya autora, al abrir la plica, resultó ser Yolanda Pantín. El jurado valoró un poemario íntimo que activa al mismo tiempo las regiones de la meditación y el pensamiento. Con gran fuerza narrativa y simbólica, el libro avanza desde un sujeto ficticio cargado de expresividad e imaginación. El tono es contenido, elegante en su brevedad formal y su pureza estilística. El paso del tiempo y la memoria son un tenue hilo conductor en el que se van engarzando los poemas con un brillo a la vez común y distintivo. Firmado en Madrid el 20 de septiembre de 2017 por los miembros del jurado. Querría hacer una muy breve reseña de la biografía de nuestra poeta y después cederé la palabra para que Luz García Montero, miembro del jurado, haga la laudatio de la obra ganadora Lo que hace el tiempo, antes de que Yolanda pase a leer sus poemas. Yolanda Pantín nació en Caracas en 1954. Estudió letras en la Universidad Católica Andrés Bello. Es poeta, ensayista, editora y autora de libros para niños. Ha publicado Casa o Lobo en el 81, Corredo del corazón en el 85, La canción fría en el 89, Poemas del escritor en el 89 también, El cielo de París en el mismo año, Los bajos sentimientos en el 93, La quietud en el 98, El hueso pélvico en el 2002, Poemas huérfanos en el 2002 también, La épica del padre del mismo año, País 2007 y 21 caballos 2011. En 2014, la editorial Pretextos publicó País, como he dicho, Poesía reunida del 81 al 2011. Ha sido invitada a participar en festivales, simposios, lecturas de poesía en España, Francia, Italia, Argentina, Perú, Uruguay, Estados Unidos, México, Colombia, Portugal, El Salvador, Guatemala, Holanda, Portugal, entre otros países. Ha sido traducida parcialmente al inglés, francés, alemán, holandés y portugués. Recibió en Caracas el premio Fundarte de Poesía en el año 89. Fue becaria de la Fundación Rockefeller en Belago Study Center, entiendo yo. Y en 2004 recibió la beca Guggenheim. Fundó y fue miembro del Consejo del Fondo Editorial Pequeña Venecia. Fundó y codirigió la revista El Puente, Pensar en Venezuela, junto con Igor Barreto y Michelle Asensio, en Caracas. Fue directora adjunta de la Fundación Casa de la Poesía Juan Antonio Pérez Bonalde, en Caracas y directora de Museología del Museo de Arte Contemporáneo Alejandro Otero, también en Caracas. Como ven, usted es una trayectoria muy larga que no se ve coronada, pero al menos tiene ahora mismo un punto de inflexión, espero, con el premio que hoy le entregamos. Yo querría entregarle a la poeta el acta del premio y la convocatoria del próximo premio del año que viene, del cual ella también es jurado. Así que enhorabuena. Muchísimas gracias. Gracias. Y antes de concluir mis palabras, querría hacer en este momento ya pública la convocatoria del próximo premio de poesía Casa de América, que será la decimoctava convocatoria, cuyas bases se verán publicadas ya en Internet. Así que, bueno, animo a que quien quiera participe y, por supuesto, esperamos superar el número de participantes un año más, a ver si llegamos a los mil y batimos todo tipo de récords. Así que, sin más, don Luis, tienes la palabra. Muchas gracias, Santiago. Y gracias no solo por la posibilidad de intervenir ahora en nombre del jurado, sino también por la posibilidad de participar en un premio como este, que a lo largo de 17 años, pues me parece que no solo está demostrando el vigor de la poesía latinoamericana, no solo está demostrando que la poesía es la capital de un idioma como el nuestro, que no tiene centros, que es una comunidad viva y llena de matices y de diálogo, y la posibilidad de festejar que esté en esta edición, la edición 17, pues la altísima nómina de ganadores se enriquezca con Yolanda. Yo voy a leer unas palabras que reflejan un poco mucho de lo que estuvimos hablando los distintos miembros del jurado sobre lo que hace el tiempo, el libro premiado. La conciencia del paso del tiempo es una de las tres o cuatro sesiones decisivas en la meditación poética, pero hay diversos modos de abordar esta conciencia. Quizá lo primero que convenga decir del libro de Yolanda Panting es que no se plantea la factura del tiempo como una desolación, un testimonio del inevitable proceso degradador de la vida. La poesía se identifica aquí con el tiempo para asumirlo como un camino de elaboración. El movimiento de los relojes, o más precisamente el movimiento de la luz, alumbra, depura, ordena, borra, elige y pone las cosas en su sitio, como si se tratase de un manuscrito poético. La perspectiva sobre el mundo, su historia familiar, su país, su escritura, en las manos de Yolanda Panting es una mirada y una inteligencia que descifra la realidad de las cosas puestas en su sitio por el tiempo. Así que el tiempo no es una catástrofe, sino una escritura poética. Rafael Array Luca definió la poesía de Yolanda como, con la fórmula, una premeditada frialdad. Es el requisito de la poesía, de la buena poesía, para jugar con el fuego. Una premeditada frialdad. Frialdad significa no solo conciencia del tiempo, sino conciencia de la escritura. Otro escritor venezolano, Antonio López Ortega, al prologar la poesía reunida, señaló lo siguiente. El afán de calibrar la dimensión del vacío para, por traspuesto, como si quedara una silueta, revelar lo que queda como posesión. Se trata de borrar, de depurar, de prescindir, de dialogar con el vacío, pero en la búsqueda de lo que merece quedar, del sedimento que puede considerarse una posesión. El intervalo, el salto, el diálogo entre el deseo de decir y la sabiduría de callar definen el mundo poético de Yolanda, en una apuesta por la escritura como elección de huellas, de rasgos, un testimonio seleccionado de la vida propia y de la propia vida. Por utilizar la fórmula de Antonio López Ortega, se trata de la muerte de un sujeto que borra la identidad de lo prescindible para llegar al fondo de lo que merece quedarse. Lo que hace el tiempo es un libro que dialoga consigo mismo. Si abre su meditación con la conciencia de ir hacia una tarde en la que el sol no hiere, comprende inmediatamente después que hay también charcos en los que la tarde aparece como perdida. Se señala entonces lo que puede verse, pero sin olvidar lo que nunca se había visto. La niña que guarda la memoria de la mujer madura se encuentra con la realidad de una nieta, igual, por ejemplo, que en el recuerdo, un caballo perdido fue sustituido con otro caballo en el ciclo de la vida. La serenidad de la mirada poética no exige trascendencia, promesa de inmortalidad, sino conciencia de la luz, una luz subjetiva que señala esos momentos de verdad elegida. El poema que le da título al libro alude a una tarde, tiempo de madurez, en el que la luz dibuja los contornos de un jardín. Los árboles, pasados los días y las estaciones, ya han alcanzado su altura. El mundo se cumple. Todo aparece ordenado, en su sitio. Desde esta perspectiva se puede mirar con un sentido de inventario, la infancia, las herencias, el diálogo con la propia familia, el país de los muertos y de los vivos, la soledad, los sueños. Si la escritura dibuja, pinta, como la niña que miraba en su infancia con claridad al mundo, el resultado de la poesía se acerca más a Matisse que al impresionismo de Monet. Se trata de una colección de instantes que pretenden superar la impresión para fijarse en la claridad de la vida. La apuesta estética, la sensualidad inteligente y calculada quieren responder a un vitalismo en el que la existencia encuentra siempre motivos para resistir y motivos para la autogerminación. Por mal que vayan las cosas, en el fragor de la vida y la muerte hay una inercia que saca a los vecinos vestidos de domingo a las plazas y puede la belleza conquistar los días. Esta depuradísima conciencia de escritura que ha marcado la evolución literaria de Yolanda Pantin parece una respuesta a las conversaciones difíciles con la realidad. Se reúne la abstracción con el testimonio, la elaboración intelectual que se eleva sobre el tiempo con referencias a la actualidad, por ejemplo, la actualidad de Venezuela o por ejemplo, la soledad del tiempo se equilibra con la compañía de nombres propios que forman parte de nuestra vida. Además, el sedimento del tiempo para una poeta como Yolanda tiene que ver con la memoria familiar pero también con la memoria literaria. La palabra nace de ese sedimento de lo que fue abonado. La vida es un cuaderno lleno de borradores que espera con paciencia a que el tiempo ponga las cosas en su sitio. Y esto es lo que hace el tiempo según nos dice nuestra poeta lo que ha hecho el tiempo en el mundo poético de Yolanda Pantin iniciado en 1981 con Casa o Lobo y culminado por ahora con Bellas ficciones un libro del año pasado y con este poemario que acaba de aparecer y al que se le ha concedido para suerte de todos nosotros por unanimidad el premio Casa de América. Muchas gracias. Muchas gracias Luis Tiene la palabra Yolanda Pantin Gracias Luis Gracias Santiago Bueno gracias a todos los amigos tan queridos que están aquí Tengo que ser muy No tengo que meterme en Honduras pero ya saben Tengo mucho que agradecer Gracias a Casa de América Gracias Luis por las palabras tan bellas Gracias Santiago Miralles Gracias Chus Gracias a todos los directivos de la Casa de la Poesía Gracias Michelle por la reseña tan bella En fin Demasiadas cosas Como soy un poco torpe con el hablar así improvisado pues escribo unas palabras y paso a leerlas son cortas Hace un par de años circuló un libro que reúne lo que escribí entre 1981 y 2014 El último poemario de ese recorrido que llamé país tropieza con un muro Todos los caminos en ese conjunto me habían llevado a la cerrazón Viendo lo que veía en mi país quise empaparme de la tentación del poder absoluto Tuve la oportunidad entonces de viajar a algunos países de la antigua Unión Soviética y en el camino casi siempre en tren leí lo que pude poesía diarios testimonios de autores nacidos en aquellos territorios Templé el arco del miedo y hasta más allá del círculo polar ártico donde están los restos de la flota del norte llegué con 21 caballos los 12 caballos asusados por Malevich De esa manera en el blanco sobre el blanco que rosa la locura cerré una parte de mi historial porque creo como cernuda que los libros hacen un cuerpo he escrito varios y cada uno de ellos agrega o quita algo al anterior o se mueve del lugar para mirar lo mismo de otra manera lo que quiero decir es que un libro no puede leerse solo como no puede leerse solo un poema en el conjunto de un libro hay una armazón anímica psíquica narrativa y conceptual que lo soporta como cuajó en mí la idea de la vida como una bella ficción no lo recuerdo pero fue liberadora y aquí entra la materia del poemario que ustedes generosamente han destacado lo que hace el tiempo tiene un hermano bellizo para nosotros en Venezuela sería un hermano morocho un conjunto tutilado precisamente bellas ficciones que publicamos en Caracas en el 2016 yo venía de la guerra cuando empezaron a aparecer niños personas mayores tímidos animales domésticos pidiéndome que les diera lugar era la poesía quien hacía el reclamo es decir a voluntad y a conciencia de tocar la lira en tiempos de hambre y enfermedad quise irme por las ramas con mis pequeños la primitiva emoción del miedo me llevó a guardarme en la canción digo bella y digo ficción bella porque la luz enaltece lo que toca y ficción porque todo ocurre según lo ordenemos en nuestras cabezas además yo pienso que tiene que haber un grano de levadura como decir algo que contenga lo mismo que nos hunde y que sin embargo nos eleve cuando se supo en Caracas la noticia de que había obtenido este premio se armó una algarabía y no por mí los lectores de poesía en Venezuela como en muchos países no son tantos bueno podemos ver eso sino por algo que había ocurrido en el colectivo y que me permitía verme delante de una poblada caminando de noche con una linterna que arrojaba un hilo de luz bebida como agua era una procesión cruzando un desierto luego lógicamente la furia de los días me dejó en el camino y a otra cosa bariposa pero vuelvo a las bellas ficciones en ese momento que no recuerdo entendí que una puede a voluntad ordenar el relato de la vida bien sea como una tragedia como un drama como una comedia o contarla como un cuento elegí el cuento claro está y en esa lección me di cuenta que la más bella ficción es el relato de origen aunque es uno de mis temas digo el relato de origen tenía entonces que alimentarlo y aquí entro en la casa de mis padres ancianos y con ellos recorro el jardín estas son cosas que ocurren con la edad dejaron de interesarme las búsquedas de lenguaje y otros asuntos literarios y me quedé con el pozo que los años habían dejado en mí imágenes lecturas recuerdos ya había escrito y publicado suficientes páginas así que el riesgo que podía correr con tal desprendimiento era solo mío claro ustedes entenderán que ahora mismo estoy haciendo literatura pero no importa sigamos de todo esto trata lo que hace el tiempo cuando pone las cosas en su lugar y es que mientras yo pueda no voy a permitir que el ruido afuera asuste a ninguna de mis criaturas y menos cuando esté escuchando con esa infantil atención de la primera vez las líneas de un cuento y ya para terminar me honra ser parte de la nómina de autores premiados por Casa de América algunos de ellos queridos y admirados amigos personas con las que crecí y a las que les debo mucho de todos ellos me voy a recibir a referir especialmente a Eduardo Chirinos porque Eduardo está en lo que hace el tiempo no alcancé a decírselo cuando murió tan joven y tan lleno de gracia pero estaría feliz con la coincidencia de compartir este podio conmigo como lo estaba al recordar la antología 10 de Ultramar de Ramón Cote donde aparecemos junto a otros amigos son las cosas que se van hilando los pequeños movimientos que llevan a alguna parte como lo que me ocurrió cuando leí un precioso poema de Cowboys dejado en su muro por Antonio Rivero Taravillo poeta traductor y biógrafo de Luis Cernuda no sabía entonces o si que mi otro territorio imaginado sería el estado de Texas donde nacieron mis nietos mellizos y quiero dedicarle esta lectura a mi amigo Harry Almela no sé qué tiempo tengo los poemas son cortos espero que no vamos a ir midiendo que no se haga tan largo la lectura le dedico la lectura a Harry porque fue un compañero de camino y un lector siempre me orientó siempre a lo largo del tiempo y murió en hace poco tiempo de un infarto en su pueblo donde vivía las mitades van por dos caminos con sus cuerpos separados las mitades van sin verse hasta que una mitad pregunta y la otra desde su cauce seco le responde ¿en qué piensas? así como si no fuera con ella la mitad de un cuerpo que tuvo su cabeza sobre el tronco se vuelve no te conozco ni siquiera sé quién eres Samural no está la niña al mar entrando con sus risas ni está la azul ni está la vista ni las sombrillas ni los surfistas ni los perros en la playa con sus prisas están los carroñeros sobre Caracas secando 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 lo que hace el tiempo estábamos viendo al final de la tarde cuando la luz dibuja los contornos el esplendor de un jardín que se hizo con los años como después de tanto los árboles ya tienen su altura y los grupos parecen naturales salpicados de florescencias no un moned matiz el pintor sentado ante un erial de cemento y hojas secas en turmero el tiempo para ti es una boca para mí es un relato a pulso con mi madre llevado aunque su final no sea un misterio tendría que comentar estos poemas pero no ya yo el comentario vino antes ¿verdad? con las palabras que comentaros si quieres no sí brutal una parte nuestra con sanguínea es brutal la que agarra el machete por el mango para cortar las hojas que no dejan ver el tallo trenzado de la palma la que conoce la hondura necesaria de los surcos para que viaje el agua hasta las zanahorias la que descubre por el ruido que hace de ratón al perico entre las ramas la que espanta a los gatos la que se sienta en el murito a desentrañar el estado del tiempo de acuerdo a como se mueven las hojas o si hay nubes la que porfía en el saber que nunca se discute jamás porque sembramos la tierra heridas ya las partes que hacían un cuerpo se soltaron no debieron aflojarse las junturas pero se desprendieron las ramas quebradizas altas Nelson con un machete descajando la caoba ahora sueltas de sus amarras hasta ese punto quedaron sin pudor expuestas las heridas la herida es de una intimidad espantosa este libro tiene muchas tiene muchas referencias a la pintura al dibujo y a esa pasión mía infantil y adolescente y este es uno de los poemas que tiene ese acento se llama La pintura está dedicado a Felipe Márquez y le voy a decir a Marina Gasparini que la pintura este es un secreto es de Federico Brand crecí con la nostalgia de una obra y sus trazos rápidos de oro con engarces que no vi obsequio del pintor para la fiesta de boda de mis abuelos ¿qué hacer para no herir sus susceptibilidades si nos parece tan rara? discutían en el valle no hay ojos que vean tanto ni nosotros estamos preparados para dar el salto de lo nuevo así que la envolvieron en papel de estraza y con los años la pintura desapareció Deriva La cabeza perfecta de mi padre cuando le recorto el cabello y veo el empeño de mi madre por ser ella la belleza de Natalia Eugenia tú también con tus cuadernos los potros ese andar en el aire que conozco etéreo la pintura los sueños yo creo que este poema está aquí está el centro del libro se llama Frágil la luz que cae sobre algo para exaltar ese algo que recibe la luz y era nada o poca cosa en la sombra es un poema y en segundos deja de serlo opacidad aunque parezcan de vidrio nuestros poemas no son diáfanos tendríamos que nacer de nuevo sin quebrarlos aquí aparece mis queridos aquí aparece Eduardo cartas que nunca escribí querido Fernando Fernández te recuerdo y te leo encantada querido Antonio no encuentro la manera querida querida en la luz encontrada querido Eduardo de Dios el halcón a los poetas estos son cosas que yo son mensajes que he recibido de algunos de mis amigos pero claro aquí no aparecen sus nombres pero quedan como mensajes como cosas que bueno que si no los recojo aquí quedarían borradas pero me pareció que tenía que de alguna manera recoger esto el primer mensaje no está puesto aquí es de Antonio del Toro el segundo mensaje es de un poeta ecuatoriano que ahorita se me fue el nombre pero que aprecio muchísimo un poeta muy fino el tercer mensaje es de Jordi Viralonga un poeta catalán y el cuarto mensaje es de Eduardo Chirino mensajes guárdate en lo que puedas del fragor venezolano que pruebas de valor y a la vez de cordura las que tienen entre manos frente a la demencia del poder querida mía que la noche se desagüe hasta que amanezca el halcón sabrá esperar porque toda poesía demanda su momento voy a leer estos poemas que yo diría que son los poemas políticos que no aparecen en bellas ficciones pero aquí quise hacerlo para contextualizar un poco para sacarlo del fragor venezolano y un poco ampliar el registro está el fragor venezolano obviamente pero ocurren otras cosas en otras partes testimonio este testimonio es una en la antología de Adrián Rich publicada por ustedes provisor no recuerdo ahorita la traductora aparece este poema de ella que debía haber sido más explícita pero en fin testimonio esta es una conversación imaginaria con Adrián Rich entiendo la preocupación que te mantiene vigilante que te hace dudar de todo lo que ves y aún de lo que no escuchas cuando se dice a gritos el miedo a terminar junto con los ciudadanos de tu país presa de sus campos oscuros yo lo entiendo la poesía como un reducto fiel rebelde ante el ominoso poder del capital su compromiso un río que arrastra lo que encuentra para ampliar su registro mensajes crónicas pasajes borrados de la historia pintas panfletos el poeta un lector pero el asunto siguen siendo los testigos laberintos yo no sé si ustedes reconocen el personaje yo creo que sí pero no lo voy a revelar en la mesa del desayuno antes de salir al terreno minado de pobreza y de violencia nuestro amigo nos cuenta de un naranjal que su familia tuvo en la Florida y que ahora nos ofrece junto con el café ramos de azahares en los patios de Nerja cuando era un joven estudiante de Princeton la casa que fuera de sus parientes está en pie cerrada pero entera igual que la abuela mexicana hecha de roble una casa de madera en el erial urbanizado entre Miami y Tampa eran los años cincuenta nos cuenta lo que espera de los suyos criar como él lo hizo con esfuerzo una familia honesta da clases a estudiantes que no reconoce por su indolencia seducidos por el chino mandarín mientras viven encerrados en sus mundos presta atención a los silbidos de los aviones fantasmas que no discriminan para asesinar y considera seriamente las amenazas de las guerras que vendrán por el agua él mismo está perdido entre sus recuerdos y la realidad de pie sobre un volcán o en la misma Nayagua de José Hierro este poema también tiene su anécdota esta el grupo de poetas de poemas políticos escritos en proso el traductor no sé si está por aquí pero es Jordi 2 la emboscada fue al salir de la lectura de Simo Gine en Córdoba ya el público se había dispersado y el poeta se adelantó por aquellos enredos en tinieblas iba con su traductor y otra persona me hubiese gustado ser parte de ese grupo pero Jorge y yo sin buscarlos continuamos no fue largo el paseo hasta el hotel lo suficiente sobre tímidos tanteos ¿cómo van la democracia? ¿ustedes? se dejaban caer las entre líneas marxistas liberales cuando ambos nos aceptamos perdidos en la emboscada histórica esa vez dentro del mapa de la ciudad moruna levantado en caracteres cirílicos el poeta que va conmigo Jorge Rechman y estos somos nosotros en Caracas el que viene ahorita geografías no importa de que estábamos hablando perdidos en maraña sin saber en donde sentar la cabeza cuando no en España o en nuestro patio envilecido sobre el mapa de África o en el corazón de Europa ante los campos éramos varios sentados a la mesa desgranando argumentos como un cínico podría pensarlo pero no era una película sino un encuentro de amigos en Caracas imposible calmar los ánimos porque tan reales como abiertas las heridas era el deseo de justicia y estos son poemas que tienen que ver con la con la escritura directamente en una parte del libro donde están ellos agrupados este se llama Escribir no hay ninguna pretensión en este intento si antes era así ahora viene y queda el gesto igual a cuando niña dibujaba por placer y no dormía hasta pintar lo que pensaba y era un mundo que se hizo con los años garabato torcedura saturación si una comía lenguaje y buscaba lenguaje por los techos a ver si pasaba en días o en meses un lenguaje que tuviera la fuerza de bajar palabras y hasta en los sueños todo era lenguaje los huesos una masa de lenguaje tromba o alud hasta abrir un boquete por su fuerza algo viene quieto ahora desde adentro palabras no todo lo que brilla es oro por eso todo era en ese tiempo comer y beber huesos de palabras entonces no me importaban las anécdotas tomaba de su pulpa sin pellejo siempre parada frente al mar mirándolo y su resonar oía sorda no había manera chica Dios no es líquido déjalo novecientas páginas pasaron con algunos destellos pero de que van los ríos y nuestros versos cojos y para terminar el poema que cerraría el libro antes del cuento dice así se llama Deyabú soñé anoche que escribía y era mi consuelo este cuaderno no podía no podía dormir por continuarlo sin saber lo que anotaba que era para mí entonces poesía no lo recordaba ni en el sueño siempre en la punta de la lengua bosque adentro soñaba que era un ciervo o un caballo y corría por buscar respuestas en el sueño encontraba el cuaderno y empezaba con las primeras letras A E I bueno muchas gracias gracias de verdad gracias de verdad me emociona muchísimo en algunos momentos me quebré pero hice mi esfuerzo hice como dicen ahora la frase mi mejor esfuerzo y lo hiciste muy bien Yolanda yo ya que he hablado antes de Eduardo Chirinos hiciste un pequeño recuerdo de nuestro primer ganador yo también yo también querría hacer un pequeño recuerdo a la directora de la Casa de América que fue quien promovió este premio y también falleció lamentablemente a Susián Sorena que fue quien quien hizo que este premio empezara a andar y gracias a ella estamos hoy donde estamos que sepas Yolanda que haber traído esta lectura de poemas a esta sala no ha sido como decía Luis es un acto de premeditada frialdad generalmente hacemos esto en una sala de arriba mucho más recoleta y muy bonita porque a Ana María nuestra secretaria y promotora también de este premio le encanta pero sabíamos y ha pasado así que iba a ser un acto con mucho público de lo cual me alegro infinito y estoy seguro de que va a ser un anuncio del éxito que va a tener tu poemario Sí Dilo, Dilo No, es que ahora que estoy viendo a Ana María quería darte especialmente las gracias a Ana María por el acompañamiento de verdad fue muy lindo caminar contigo por este camino Así que muchísimas gracias por tu lectura en Yolanda gracias por darnos este poemario gracias al jurado Chus, Luis a los que no están aquí y a ustedes muchísimas gracias por su presencia y como he dicho antes que ahora sí he convocado el decimo octavo Primer de Poesía Casa de América Gracias Gracias por ver el video Gracias por ver el video.